Si quieres que la administración de información en tu centro de denuncias tenga un buen control, no esperes más y utiliza Security System. Con él, las personas podrán sentirse más cómodas y seguras de sus denuncias y les ahorrará tiempo sin necesidad de dirigirse al establecimiento a informarse, ya que ahora lo podrán hacer desde su casa o lugar que desee, desde cualquier dispositivo electrónico. Los usuarios van a poder hacer sus denuncias por medio de ella. Esta será manejada por medio del administrador asignado, poniendo toda la información de la denuncia y los datos del denunciante. Por medio de la web, el usuario podrá visualizar y estar informado del proceso de su denuncia por medio de una barra de progreso. Solamente basta con introducir su número de clave en el buscador y éste automáticamente mostrará toda la información acerca de su denuncia. Si quieres saber más, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales.